La tarde ha estado revuelta en Miib, como siempre suele pasar en el trono de Violeta. Parece que la tronista no podrá disfrutar nunca de un programa tranquilo. Sus pretendientes son demasiado impulsivos y pasionales. Esto es algo que le encanta a Violeta, pero que le puede traer más de un problema, como ha sido el caso de hoy. Para empezar, el programa no ha comenzado con buen pie. La propia tronista ha venido un poco disgustada con una persona, con la ex de Julen, Carol. Los comentarios que ha tenido en su cita con Jaime le han sentado bastante mal, y no es para menos. Pero ella, aún así, ha querido mandarle un consejo, poco amistoso, eso sí. Que se preocupe por su tronista porque a Jaime no le gusta nada, le gustó yo más. Pero no solo Violeta ha tenido un pequeño enfrentamiento. David, uno de sus pretendientes, ha tenido una discusión con Melisa, la ex concursante de Supervivientes 2018. ¿Qué pasa con Melisa? Violeta, que estaba demasiado alborotado. Violeta, ante estas situaciones, se queda perpleja y es que está cansada de que los demás le digan si uno de sus pretendientes le gusta o no le gusta. Vaya dilema Nib. Pero el programa no ha terminado ahí. Todos sabemos que Luis Mateoxi, el argentino, suele ser muy expresivo, pero a veces esa expresividad molesta a los demás. Luis no ha parado de hacer gestos amenazantes ante la cita de Violeta y Pedro. Según Luis, a Violeta no le gusta su nuevo pretendiente, a lo que ella se ha quedado alucinada. ¿Cómo que no me gusta? Ha exclamado. La cuestión es que este movimiento de brazo ha llegado a molestar a David. Estate quieto con la mano, que me tienes negro. Enma ha tenido que volver a intervenir y separarlos. Además, la presentadora le ha dicho al argentino que debe controlarse más. Por último, pero no menos importante, Emma ha recordado a todos los pretendientes de Violeta, ya la propia Violeta, que está totalmente prohibido comunicarse fuera del programa de MIG. Al parecer, todos habrían infringido las reglas, incluso la tronista, ya que les habría contestado. ¡Gracias!